hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motorsport planet vamos a hablar el día de hoy de las palabras de Toto Wolf sobre Max Verstappen así es ya que la silly season el tema del mercado de pilotos sigue realmente bastante agitado en esta temporada de locos que la temporada 2024 sobre lo que pasa fuera de pista obviamente pero en cuanto a esto habló un poquito Toto Wolf sobre el futuro y la posibilidad de contar con Max Verstappen así que vamos a estar detallando qué fue lo que dijo Toto Wolf y qué es lo que pretende el director del equipo de Veracliette te invito a suscribirte al canal dejo un like activa esta campanita si no te perdes de nada la información de la máxima categoría y ya me meto de lleno con la situación recordemos que cuando se conoció la salida de Louis Hamilton de Mercedes hacia la escudería del caballino rampante explotó todo por los aires en cuanto al mercado de pilotos y esa butaca del equipo Mercedes se convirtió en una vez más codiciadas de cara no sólo a 2025 sino más que nada pensando en 2026 y viendo el flojo rendimiento que están teniendo en esta era de la fórmula 1 los de Brackley bueno en cuanto a la situación de Verstappen parecía encaminado cumplir su contrato con Red Bull que expira a finales de 2028 como todos sabemos sin embargo toda esta controversia en torno a Christian Horner la situación con Joe Verstappen la batalla interna del equipo de Milton Keynes por poder como sabemos no bueno todo esto llevó a la posibilidad de que se puede haber un Max Verstappen terminado su contrato antes con Red Bull y obviamente en cuanto a todo esto también se filtró la información de que Verstappen había dejado en claro que el futuro de él con la escudería de Milton Keynes estaba ligado estrictamente al futuro justamente de Helmut Marco con la misma en cuanto a esto el tema de esa cláusula que habíamos detallado en su momento no que añadía un extra y una posibilidad de salir antes sin tener repercusiones grandes en cuanto a la situación de Max pero la posibilidad de Verstappen reemplazando a Hamilton en Mercedes era algo que se barajaba inclusive se reportaba por parte del círculo de justamente Max Verstappen aunque como dije en su momento me parece que es una situación que es más allá de lo que pase en 2025 es una situación si se llega a dar pensando en 2026 sobre todo no en la nueva era de la fórmula 1 en el tema de las unidades de potencia ya detallamos en su momento las dudas que hay con Red Bull Power Train también y más que nada creo que iría enfocado sobre todo a ese momento pero el equipo Mercedes tiene que llenar una butaca para 2025 porque es donde no va a estar Lube y Hamilton pero sobre todo esta situación sobre el futuro de Max y la posibilidad en el equipo de Brackley habló Toto Wolf y dijo lo siguiente tiene que ocurrir en algún momento tenemos un hueco libre el único en los equipos punteros a menos que Max decida que se vaya entonces la plaza ya no estará libre con nosotros Mercedes tomará una decisión hacia el verano europeo pero el resultado depende de lo que haga Max lo había visto en la fórmula 3 era muy bueno tengo una buena relación con su padre así que nos sentamos en mi casa de bien y dijimos que podemos hacer no puede dar un asiento en la fórmula 1 le dije hagamos junto a la fórmula 2 totalmente financiada y te garantizo un asiento el año que viene en el coche me dijo tengo una oferta de Red Bull para Toro Rosso básicamente a partir de ahora eso fue todo sabía que no podíamos competir con eso a mitad de la temporada 2016 sustituyó a Daniel Viat en Red Bull y ocupó el asiento exactamente así que es una especie de relación que tiene que suceder en algún momento pero no sabemos cuándo bien están los detalles de Toto Ball sobre esta situación hablando de esa posibilidad de esa butaca que en realidad a ver por ahora la única butaca de cara 2025 no es sólo la de justamente el equipo Mercedes recordemos que Sergio Pérez finaliza contrato esta temporada con el equipo Red Bull y todavía no se ha hablado nada de si va a renovar si va a continuar con el equipo de Red Bull mexicano obviamente corner quiere tomarse su tiempo dice que obviamente Checo está en la pole que depende de lo que haga él pero por momento esa butaca todavía como dijimos no ha sido asegurada por Checo para la próxima temporada y también como hemos visto en la fórmula 1 que tengas un contrato asegurado puede ser que no signifique nada como lo vimos con Hamilton y Mercedes que tienen contrato hasta finales 2025 lo que se está hablando de Verstappen bueno hay muchas posibilidades no pero obviamente no tiene piloto y tiene varias opciones no de cara a la temporada siguiente de Toto Ball obviamente él quiere contar con Max Verstappen pero como dijimos no es una situación en la cual va a tener que cambiar mucho dentro del equipo de Brackley para atentar a Max Verstappen como estábamos viendo el equipo Mercedes la era del efecto suelo es prácticamente el talón de Aquiles del equipo de Brackley está en su peor momento creo yo desde que justamente estamos en esta era de efecto suelo es la primera vez en mucho tiempo que el equipo Mercedes no hace un podio en las tres primeras carreras incluso en 2022 y en 2023 lo había logrado en 2024 no en cuanto a la relación lo que habló lo último no exactamente así que es una especie de relación que tiene que suceder en algún momento dijo es en cuanto a lo que le consultaron si él veía a Mercedes a Verstappen terminando en el equipo de Brackley o logrando que algún día esté en la escudería de el equipo Mercedes y Toto Ball lo tiene seguro de que Verstappen va a estar en algún momento obviamente no pensando sobre todo por ahí más que nada ligado a un par de años calculo yo lo veo difícil de cara a 2025 como digo sobre todo por la situación en la que se encuentra el equipo Mercedes la situación en la que se encuentra el equipo Red Bull incluso hay otras opciones que pueden ser más tentadoras de cara al futuro no viendo la situación del equipo Mercedes que es un equipo está muy complicado en cuanto a la otra es lo otro que habló Toto Ball también afirmó que Verstappen era actualmente la elección número uno o sea que van a esperar a ver qué es lo que pasa con Maxi y el futuro si continúa o no en Red Bull creo que dependerá mucho del caso Horner de quién gane esa batalla interna si la gana Cristian o la gana el bando de Marco y los Verstappen pero también habló de que actualmente las otras opciones no podía descartar a Fernando Alonso a Carlos Sainz incluso al piloto de Fórmula 2 Andrea Kimi y Antonelli en esta etapa de cara a lo que puede pasar con esa butaca en 2025 así que veremos cómo continúa pero prácticamente lo que nos está dando entender es que Toto Ball va a ser todo lo posible y aún más para hacerse con los servicios de Verstappen sean para 2025 sea para 2026 para 2017 veremos pero Toto Ball quiere tener a Maxi Verstappen y él está confiado de que en algún momento va a pasar esto que Maxi va a terminar el equipo Mercedes obviamente el equipo Mercedes tiene que mejorar mucho y tiene que mostrar las herramientas todo estamos atentos que pueda pasar en 2026 que va a ser una temporada en la cual la situación del equipo Mercedes en cuanto al tema de los motores puede darle un plus no sabemos que en 2026 va a ser una época la fórmula 1 la cual va a depender más de las unidades de potencia y ahí el equipo Mercedes sabemos que es un trabajo fenomenal como fue a inicio de la era híbrida que el motor tenía un papel mucho más fundamental de lo que tiene hoy en día en esta máxima batería están congeladas las unidades de potencia y bastante bastante parejas cierro para ver este tema vamos a hablar un poquito rápidamente de la situación de Richardo ya que habló Helmut Marco y dice que está intentando descifrar el motivo del flojo rendimiento de Daniel Richardo en esas últimas carreras recordemos que en los últimos días se ha especulado mucho sobre el ultimátum se ha hablado de esa posibilidad de que le hayan dicho a Daniel Richardo de que tiene que mejorar y su rendimiento no mejora en Japón y China podría correr riesgo de ser sustituido por Liam Blossom de cara al Gran Premio Miami algo como lo digo me parece un poquito prematuro por parte de Red Bull pero sabemos que Red Bull ha sido siempre poco paciente con sus pilotos y más con un piloto tan experimentado como los Daniel Richardo no me sorprendería en cuanto a esto criticó no la situación el inicio de Richardo pero él cree que en cuanto a la situación de Richardo es más un problema mental así es no que no tiene nada que ver con el hecho de que a ver si haya olvidado de manejar Richardo sino que la situación en la que está no puede desbloquear su mejor nivel es lo que dice no es un problema mental tenemos que esperar y ver cada piloto ve los datos del otro así que no hay secretos tienen el mismo coche todo es igual Daniel ha demostrado en el pasado que es muy rápido así que es algo mental es lo que dice Helmut Marco también obviamente Yuki Zunoda está en un muy buen nivel Yuki Zunoda sabe que se está jugando su futuro Daniel Richardo está presionado porque prácticamente todos esperaban que cuando inicie esta temporada él esté por delante Yuki Zunoda él esté como líder del equipo y ya de las primeras carreras estando detrás eso es una presión extra sabiendo que el objetivo de él es prácticamente subir a Red Bull y tanto ha hablado de la posibilidad de ir a Red Bull que por ahí se ha olvidado de que primero tiene que hacer un papel muy bueno en el equipo Visa Cash y bueno esa situación y esa posible butaca de Red Bull cada vez se aleja un poquito más me da la situación ¿no? sobre todo si no logra revertir esto también se habló del tema de que va a ser reemplazado en los Libres 1 de Japón por Ayumu Iwasa ¿no? y esto como que aumentó un poquito más toda esa especulación ¿no? de esa posible salida prematura de Richardo pero calmó un poquito las aguas Marco Sorenso dice que ya estaba preparado ya estaba programado es un piloto japonés en la casa de onda hacer la práctica de Libre 1 que la tienen que cumplir por reglamento dos prácticas Libre 1 en la temporada tienen que disputarla a pilotos que sean novatos y que no hayan participado en más de dos carreras en Fórmula 1 entonces es entendible esa situación ¿no? va a tener a los dos pilotos japoneses el equipo Visa Cash propulsado por la unidad de potencia onda en su gran premio de casa es algo obviamente muy marketinero así que en cuanto a esto bueno es otro creo yo alarma o otra advertencia por así decirlo de cara a lo de Daniel Richardo si bien dice Marco que cree que Daniel todavía está ahí que no se ha olvidado de manejar pero que tiene que solucionar lo otro ¿no? la confianza Richardo dice que no está cómodo con el auto que no está del todo en la situación que le gustaría estar incluso como ya analizamos en su momento se lo veía más cómodo con el alfatorio de la temporada anterior que con este auto de esta temporada y como digo Yuki Sunoda va de menos a más ha sumado puntos importantes ha tenido muy buenas actuaciones no está cometiendo errores y eso quieras o no también pone presión al piloto australiano así que veremos cómo continúa pero hizo o remarcó por así decirlo Marco que es sobre todo un problema mental de Daniel y sobre todo también en la confianza del piloto australiano que viene de temporadas muy complicadas en la fórmula 1. Cierro por acá con este vídeo dejando en un comentario que opinas suscríbete al canal deja me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós